Les felicito todos y todas, estoy muy contento de ver muchos sacerdotes diosesanos, aunque hubiera querido ver más señoras también, porque ellas están muy fuertes dentro de la iglesia, entonces también podían, sino como directoras diosesanas también, como apoyo. Obviamente las religiosas igualmente, pero he visto que hay algunos religiosos también, esto es bueno, y es la variedad de la iglesia. Yo no voy a decir nada de nuevo, son cosas que conocemos, pero he tomado un poco lo que nos dice siempre el Papa Francisco, pero de algunas cosas que ha repetido también el Papa Benedicto XVI, ahora que lo hemos acompañado en este momento final de su vida, y hemos también rezado por él en los últimos momentos y después de su fallecimiento, como el mensaje que nos ha dejado es la centralidad de nuestro Señor Jesucristo, de este amor por Jesús, pero de este amor también la conciencia clara que la iglesia no es algo, digamos así, de nosotros, en el sentido que nosotros no podemos nunca sentirnos como dueños de la iglesia, la iglesia es y será siempre de Jesucristo nuestro Señor, y nosotros hemos tenido la gracia en varios modos, pero ya por el don del bautismo y después los dones personales que hemos recibido, de participar en este servicio en la iglesia por el mundo, por nuestros hermanos y hermanas. Y es un poco desde, podemos decir, desde el primer momento, desde el nacimiento de la iglesia, en el misterio de la muerte y resurrección del Señor, con la primera aparición del Señor resucitado, sabemos muy bien, podemos decir, tres pilares, tres fundamentos de la iglesia, el perdón, que es reconciliación, perdón que abre el paso a la comunión en el espíritu, el espíritu que empuja hacia la misión. Entonces, la misión de la iglesia, en la iglesia y de la iglesia, no es algo accidental, lo sabemos muy bien, no es la esencia, es de la esencia misma de la iglesia, lo que es ser iglesia, es ser misión, estar siempre lanzados, podemos decir, para comunicar, para compartir lo que hemos recibido, el don de la fe, el don del perdón, el don de la reconciliación, el don de la comunión en Jesús, con la fuerza del Espíritu Santo, compartir todo eso con nuestros hermanos y con nuestras hermanas. Y eso lo hacemos personalmente y juntos en comunión. El Papa Francisco, sabemos muy bien cuánto está insistiendo sobre el proceso sinodal. Sinodal es caminar juntos, caminar juntos, pero no por el gusto de caminar juntos. Vamos a dar un paseo por la villa aquí, vamos a dar un paseo por la basílica. No, no es eso. Caminar juntos porque queremos ser guiados por el Espíritu del Señor resucitado. Podemos decir que no sabemos exactamente, bueno, el destino final lo sabemos, pero es el Señor que va abriendo camino con nosotros. Caminar juntos significa también tener el tiempo para conocernos mejor. Dos personas que se ponen de acuerdo para caminar juntos y tienen que compartir mínimo el hecho de querer llegar juntos a un destino. Si no, uno va por la primera esquina a la derecha, al otro a la izquierda. Entonces, ese es el camino sinodal que presupone una mayor responsabilidad de cada uno y de cada una de nosotros. Responsabilidad compartida, responsabilidad en la iglesia. que todos hemos recibido la consacración bautismal. Y sobre eso, entonces, el hecho del sacerdocio que llamamos común, sacerdocio de los fieles, pero es una participación en la misión sacerdotal de Jesús. Podemos utilizar ahí más la imagen de María, que es la primera cristiana, la primera que ha dicho su sí al Señor, en este sentido, bueno, en la trayectoria de todos los profetas. y todas las santas del Antiguo Testamento, obviamente, pero para nosotros es el modelo de la verdadera cristiana. El sacerdocio ministerial que nosotros hemos recibido como presbíteros está al servicio de todo el pueblo de Dios para ayudar a todos a vivir el sacerdocio real, el sacerdocio que nos una a Cristo en su sacrificio, en la ofrenda de sí mismo. Eso es algo que todos estamos llamados a hacer, de ofrecernos a nosotros mismos para servir a nuestros hermanos, a nuestras hermanas. Pues, ahora, ¿cómo comprender todo esto en el contexto, en la realidad de nuestra sociedad aquí en México hoy? Cada uno en su diócesis y todos juntos a nivel también nacional. Porque de ahí vendrán también las respuestas de acción misionera que queremos dar para animar al pueblo de Dios a vivir su fe. Y, claro, menciono solamente el hecho de la piedad popular que es tan importante en México. Claro, hay piedad popular también en Europa, pero no es lo mismo, lo sabemos. Hay piedad popular también en los países africanos, en los países asiáticos. Cada país, cada región, cada continente tiene su modo de expresar la fe. Ciertamente, en América Latina y en México es un valor muy importante. Pero ahí también yo creo que debemos, no debemos absolutamente olvidar la importancia de la formación espiritual y catequética para nuestros fieles. Porque también en América Latina, también en nuestro querido México, el avance de la secularización empieza a ser más evidente. Y de la misión en México, para terminar, ustedes como directores diosesanos, junto con la dirección nacional, están llamados a animar y a apoyar la misión universal de la Iglesia, la misión en América Latina y la misión también en otros países, en otros continentes, o sea, en Europa, que necesita una nueva evangelización, como sabemos, pues, tener en nuestro corazón esta realidad que no estamos llamados solamente a servir a nuestra parroquia o a nuestra diócesis o a la Iglesia en nuestra nación, sino la Iglesia universal. Y allí cuando nos hemos encontrado la última vez, yo pregunté al director nacional si había misioneros laicos aquí en México. Sí, hay muchos institutos misioneros, es una cosa muy buena, pero podemos tener más, podemos trabajar más para animar a los jóvenes y a los menos jóvenes, sobre todo laicos, pero no solo los laicos, a ofrecer un periodo, unos meses, un año, más años de su vida como servicio misionero o en México o en América Latina o en otros países. Y para concluir, obviamente, todo esto, toda esta actividad misionera tiene que estar firmemente fundada sobre la oración, porque no podemos nunca ofrecer lo que nosotros no tenemos y tenemos la gracia, solo tenemos que alimentar los dones que hemos recibido también a través de la oración para poder verdaderamente compartir estos dones con nuestros hermanos, con nuestras hermanas. Pues es una visión muy general de la misión, pero dejaría ahora la palabra a ustedes.